En la Jornada Mundial del Enfermo, la Pastoral Social Caritas de la Diosesis de Loja, invita a participar de la Eucaristía Campal por los Enfermos y a quienes cuidan de ellos. Presidida por Monseñor Walter Eras, en los exteriores del Hospital Isidro Ayora. Este 11 de febrero, a las 11 de la mañana, te esperamos para unirnos en oración, con ese bálsamo de la cercanía, por nuestros hermanos enfermos. Jornada Mundial del Enfermo, por una iglesia sinodal, en comunión, participación y misión.